Solo amor, amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno, amor celeste, divinizando hacia tu honda. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano, tendréis que meter la mano y mandarnos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano, tendréis que meter la mano y mandarnos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano, de la provincia va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta caída va a entrar, el sábado y yo la entona. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano, la montaña de oraciones quiere dar, esta caída va a entrar, el sábado y yo la entona. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano, la montaña de oraciones quiere dar, 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 por los años popular, pero Guiña va a implorar a su patrona. Y una montaña...